Disney por ser una de las más importantes compañías de entretenimiento familiar especialmente enfocada al público infantil, ha luchado durante su trayectoria en mantener las conductas más políticamente correctas, aunque alguno que otro desliz ha tenido. De eso no tenemos duda, ni tampoco se ha de fusilar a esta marca, que tantas cosas buenas ha dejado al mundo del largometraje infantil. También es asombroso como su cuartel creativo ha maquillado a sus emblemáticos personajes clásicos, hasta el punto de desfigurar lo que verdaderamente fueron y son. Algo así como pintarte un rojo vivo y saludable, una manzana que por dentro está negra y descompuesta, y ofrecerle al público como un producto apetecible. Las princesas hermosas y felices que desde sus clásicos Disney ha modificado para su marca personal no son lo que parecen ni conocemos. Sus verdaderos orígenes provienen de historias llenas de sangre, tragedia, pero sobre todo de finales no tan felices. Disney con el personaje de la cenicienta, logró crear una de las obras más clásicas y recordadas por muchas generaciones. Una pobre muchacha que tras la muerte de su padre, debe soportar la melancólica vida bajo el yugo de su madrastra, y a los pies de sus tres despiadadas y un poco tontas hermanastras. Pero su vida da un giro mágico y espectacular, cuando tras dejar olvidada una de sus zapatillas de cristal perdidas en una fiesta ofrecida por el príncipe, el caballero se da en la búsqueda de la propietaria de aquella zapatilla, dando con cenicienta a quien se casa con él, dejando atrás su cruel vida, y sus hermanastras terminan siendo pobres. En la versión antigua de la que se basó Disney, es mucho más cruel, y hasta cierto punto sanguinaria. En la historia real, a las hermanastras unas palomas les pican los ojos, dejándolas ciegas y en la calle, por lo que se convierten en pordioseras mientras que cenicienta disfruta la opulencia de su príncipe. Además, cuando las hermanas se enteran de que el príncipe está buscando a su doncella de pie pequeño, la madrastra obliga a una de las hermanas a cortarse los dedos y el talón para que le quedara el zapato. La historia de la intrépida caperucita roja, es la que en esencia Disney mantuvo su historia apegada a la versión original que le dio vida. Sin embargo, hay que decir que la original es mucho más cruda y sanguinaria. Resulta bastante tétrico imaginar como Disney hubiese presentado gráficamente la versión real. En la misma caperucita se dirige a casa de su abuela a dejarle una cesta de comida, pues no se siente bien de salud. Entabla conversación con el lobo en mitad del bosque, que decide ir a la casa de la abuelita de caperucita, tomando un camino distinto al de la niña. Logra llegar primero y engañando a la abuela se la devora. Tras la llegada de caperucita, el lobo se esconde entre las frazadas de la ya defunta abuelita. La historia termina con el lobo devorándose también a la amable niña de la caperuza, pero con la importante diferencia de la versión de Disney, de que no aparece ningún heroico leñador a salvarla. En el caso de la historia de Blancanieves y los Siete Enanitos, esta mantiene bastante su identidad con respecto a la versión real, aunque la última posee diferencias y matices que la hacen mucho más enfermiza y oscura. Una de ellas es que a diferencia de los deseos de la reina por poseer el corazón de Blancanieves, esta realmente ordena al cazador traer los hígados y los pulmones de la chica para comérselos durante la cena. Además el final es mucho más sádico para con la reina. El príncipe ordena confeccionar un par de zapatos de hierro hasta adquirir un color rojo vivo y posteriormente invita a la bruja a calzarse los calientes. La bruja baila y baila hasta caer muerta. Es impresionante como una historia tan mágica y llena del sentimiento de amor como la de la sirenita de Disney puede tener un trasfondo tan retorcido, gris y triste a la ofrecida en la pantalla grande. Disney nos da una prueba brutal y dolorosa que tiene que soportar la sirena pelirroja para poder estar al lado de su amado. Deberse una poción que la convertiría en humano, pero a cambio del terrible castigo de sentir como si caminara sobre cuchillos todo el tiempo. En la versión feliz que todos conocemos, aquel sacrificio al final valió la pena, pues logra vivir por siempre con el príncipe Eric. Pero en la versión real la historia no llega ni a la sombra del final que Disney nos ofreció. El príncipe al final se casa con otra mujer, destruyendo todas las ilusiones de la sirena. Esta al final se lanza al mar y se disuelve en la espuma. Por otro lado, en La Bella Durmiente, la historia que dio a luz a la obra de Disney dista mucho de ser aquella novelesca donde un príncipe despierta a la princesa de su letargo e infinito sueño con un beso, y que luego de ello viven felices para siempre. En la historia de Jean-Baptiste Basile, la ruptura del hechizo al clavarse la astilla envenenada de la rueca no se produce por un beso salvador, sino por algo más cínico y bajo. El príncipe en cuestión por casualidad pasa por la puerta del castillo y la golpea. Como nadie contesta, decide escalar y entrar por la ventana. Cuando encuentra a la princesa y ve que no responde a sus llamados porque está inconsciente, la lleva hasta la cama y abusa sexualmente de ella. Nueve meses después, la joven se despierta tras dar a luz a mellizos. Entonces, reaparece el príncipe y se enamoran, aunque este ya estaba casado con otra mujer. En respuesta al engaño, la esposa intenta matar a fuego lento a la bella y a sus hijos, para luego dárselos de comer al príncipe. Pero fracasa y los enamorados terminan casados y felices. Y finalmente, la gran obra de la compañía Walt Disney de 1991, La Bella y la Bestia, también ha sido modificada de lo que es en realidad una historia teñida de hambre, muerte y piedad. Existen muchas versiones de La Bella y la Bestia, todas provenientes de relatos puramente moralistas de la Europa medieval. Una de ellas trata de tres hermanas, dos de ellas realmente malvadas, y la tercera es utilizada para hacer las más penosas tareas, desde limpiar la casa, hasta prostituirse para que las hermanas obtengan rentabilidad por mantenerla en el hogar. Durante sus días de encierro en su habitación, recibe visita de un ser leproso y de aspecto desagradable, al que alimenta en secreto de las malvadas hermanas. Estas al final notan la escasez de la comida, y no dudan en castigarla y azotarla casi hasta la muerte. Aquel leproso decide tomar venganza, y se les presenta a las hermanas en su forma original, como la misma muerte. Una vez aplicado el castigo, la muerte baja hasta el sótano para tumbarse junto a la muchacha que lo ayudó, ofreciéndole un plácido descanso. Las verdaderas historias sobre las icónicas princesas de Disney, nos demuestran que a veces lo más hermoso y voluptuoso puede tener un trasfondo negro y siniestro. Si te ha gustado este video sería de gran ayuda que le dieras me gusta y lo compartieras. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Sígueme también en las redes sociales en pantalla para mantenernos en contacto. Los enlaces los encuentras abajo en la descripción. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos pronto.